Pero de una u otra manera puede ser como una especie de estrategia, dado que el responsable de los incrementos desde que inició este gobierno hasta la fecha es precisamente el secretario de Hacienda. Pero a mí me queda claro que el responsable directo de este tipo de política que se ha venido siguiendo es precisamente la del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias por ver el video.